La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Creo que eso nos llena de bastante satisfacción y orgullo que miren a Caras como una ciudad, parte de nuestra región de Ancash, que siempre se ha caracterizado por el nombre que tiene Caras Dultura, que el doctor ya también lo va a saber más tarde por qué nos dicen dulces, no solamente es por lo majablanco, sino por la cordialidad que tiene nuestra gente que siempre se complace de atender al visitante. Un reconocimiento simbólico pequeño a lo que usted significa como funcionario del gobierno en el Poder Judicial y que realmente pues este diploma conlleve la satisfacción que tiene un pueblo de recibir a un magistrado de su investidura. Muchas gracias. Y lo que nos señaliza, doctor, es tu parte, ¿no? Siguiendo este homenaje de parte del Consejo Provincial, de lo cual quedo muy agradecido. Y volviendo aquí a esta ciudad, quizás después de mucho tiempo, y como lo dije cuando estuve en la ciudad de Guaraz, mi abuelo es natural, mi abuelo es parte del padre, es natural acá de Caras. Claro que hace muchos años salió de Caras y ya no volvió, se afincó en Lima, mi padre no es en Lima, bueno, yo también nací en Lima. Pero siempre es importante recordar el lugar de donde vienen nuestros ancestros. Y yo en realidad, por ese motivo, estoy motivado, digamos, de estar aquí presente. Y estoy muy contento por esta situación. Con Herrera, siempre Caras se distingue por la producción de dulces que, como ayer comentaba, ya se ha hecho tradicional en mixtura. Y por lo que es usted, a esta visita a nuestra ciudad de Caras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salud por el señor presidente del Consejo Nacional. Gracias.